Las 90 familias que viven en el edificio presidente están afectadas por el incendio del pasado viernes. 40 de ellas se han visto obligadas a buscar otra solución habitacional debido a los prejuicios provocados. Su situación es crítica. Todos los bajantes del edificio rotos y no tenemos ni agua fría, ni agua caliente, ni uso de ningún sanitario. Entonces eso nos ha derivado que tenemos a cerca de 40 familias desplazadas en hoteles, casas de amigos, familiares y los que no están haciendo sus necesidades en un cubo. Por el momento se ha determinado que el incendio fue provocado a espera de las conclusiones de la investigación policial. Los vecinos ante esta situación solicitan ayuda urgente para minimizar las consecuencias y evitar que se desarrolle una situación de insalubridad irreversible. Hombre, pues lo que necesitamos es que nos echen una mano por lo menos a limpiar porque ahora mismo, aparte de la situación crítica que tenemos, tenemos una situación crítica sanitaria. Porque todas las aguas fecales, todo se está vertiendo en el garaje. Entonces hay unas condiciones que son favorables para que haya cualquier tipo de enfermedad porque hay sol, hay excremento y hay humedad.